hola quiero darles la bienvenida al canal manos a la tela el día de hoy les traigo el trazo de la falda línea a evasé o trapecio cualquiera de los tres nombres nos llevan al mismo resultado hay tres maneras diferentes de realizar este trazo una es cerrando la pinza la otra es haciendo el traslado de pinza y la otra la tercera y la última es haciendo el aumento en la parte inferior de la falda hacia el costado vamos a mirar las tres y vamos a empezar con la con la que es cerrando la pinza y para eso yo aquí tengo un trazo delantero y lo que hago es prolongar la línea central de la pinza hasta el bajo o ruedo cuando vamos a hacer la línea de esta manera tenemos que cerciorarnos de que la pinza posterior y la pinza delantera en la falda tengan el mismo largo es decir si yo le puse 13 centímetros a la pinza en la parte posterior se los tengo que poner igual a la al lado a la parte delantera para que cuando yo la cierre me dé la misma amplitud tanto en el delantero como en el posterior ahora lo que prosigue es lo siguiente voy a recortar por aquí hasta llegar a este punto a donde finaliza la pinza ya recorte hasta ahí ahora voy a cerrar mi pinza y para eso lo hago de esta manera haciendo el quiebrecito en la línea que sale y montándolo para aquí sobre la otra línea para que me quede ya cerrada la pinza una cosa que les quiero aclarar para que ustedes la tengan en cuenta es la siguiente las pinzas cuando se van a planchar siempre se planchan hacia el costado es decir que la letillita que queda aquí esto va a venir acostado hacia este lado hacia el lado donde está nuestro costado yo no le recorte la cintura en la parte superior porque como bien saben antes de recortar yo primero tengo que cerrar la pinza porque siempre siempre que cierro una pinza me va a quedar una diferencia entre estas dos líneas lo que significa que yo tengo que rediseñar y voy a tomar como referencia la línea superior ahora voy a asegurar con cinta mi pinza para que no se abra y ya puedo recortar esta parte superior ahora vamos a montar nuestro trazo sobre otra hoja y lo vamos a fijar listo ahora lo siguiente que debemos hacer es ya la pinza nos dio la amplitud suficiente para la línea A y lo que tenemos que hacer ahora es unir estos dos puntos de esta manera ya nos queda el trazo con cerrando la pinza con el método en el que cerramos la pinza para poderle dar la amplitud a la falda línea A vamos a recortar por aquí y por todo el contorno vamos a dar un centímetro de costura en el dobladillo podemos darle tres centímetros para hacerlo un dobladillo de dos centímetros y un centímetro para emburnar de esta manera ya quedó terminado el primer método esto lo vamos a hacer igual en la parte posterior recuerden que para esta falda necesitamos el básico de falda que hicimos inicialmente ahora vamos a proseguir con el siguiente método I para S yo voy a escuadrar una línea por aquí un ángulo más bien y tengo listo o lista mi plantilla del básico delantero aquí vamos a trabajar igual que en el anterior en el método anterior prolongando la línea central de la pinza hasta el bajo o ruedo yo aquí a esta plantilla le tengo un orificio en esta parte donde finaliza la pinza porque lo voy a necesitar para hacer el traslado este método es trasladando la pinza ahora voy a ubicar mi molde sobre la línea que tracé y voy a marcar aquí un punto para que me indique hasta donde llega esta línea esta es la primera parte de la falda aquí voy a trazar a partir de esta línea exterior de la pinza hacia acá lo que corresponde a la falda voy a subir aquí un poco una línea para que me indique hasta donde va esta porque como aquí no tengo cerrada la pinza entonces va a haber una diferencia y si no hago esto no voy a saber hasta donde voy a unir ahora lo que prosigue es sostener con el lápiz aquí para que no se nos vaya a mover y girar la plantilla hasta que se encuentre con la línea que hicimos aquí como referencia teniéndolo ahí sostenemos nuestro trazo para que no se mueva y terminamos de trazar lo que nos queda faltando de la falda es decir a partir de la línea exterior de la pinza me voy dibujando aquí la falda sosteniendo y voy a terminar aquí justamente a donde está la línea que puse de la pinza que prolongue de la pinza perdón voy a marcar la altura de la cadera porque aquí me tiene que quedar un piquete ahora que me resta hacer unir los puntos este punto con este punto lo vamos a unir igual que lo hicimos con el trazo anterior de esta manera en la parte superior como no tenemos la pinza cerrada en la plantilla queda una diferencia entre estas dos líneas y ya sabemos que corregimos teniendo como referencia la línea superior así ya nos queda listo nuestro trazo vamos a marcar costado y como estamos trabajando con la parte delantera vamos a marcar que esto es el centro doble aquí en estos dos en estos dos métodos que les enseñe la pinza queda eliminada tanto en el delantero como en el posterior en ambos métodos la pinza debe tener el mismo largo en el delantero y en el posterior es decir si yo al delante al posterior le hice la pinza de 13 centímetros en el delantero también tengo que hacer la pinza de 13 centímetros de largo para que la amplitud en ambos sea igual vamos con el tercer método en este tercer método podemos conservar la pinza aquí yo ya tengo este tercer método lo voy a trabajar con un posterior para que ustedes vean que se trabaja igual esto es este es un posterior y aquí lo único que me faltó hacerle es bajarle para el asentamiento el centímetro y medio acá prolongar aquí centímetro y medio esta línea y voy a llevar hacia el costado ahora quiero mostrarles cómo lo vamos a hacer el aumento yo aquí puedo hacer un aumento muy mínimo en el anterior en los anteriores métodos les voy a mostrar aquí con este más o menos de cuánto fue la amplitud de 10 centímetros y medio más o menos entonces en los anteriores métodos estamos estamos limitados a la amplitud que nos de la pinza la pinza nos dio una amplitud de 10 centímetros y medio aproximadamente en el método anterior aquí yo puedo hacerlo de una manera diferente puedo darle 3 centímetros si no la quiero tan amplia puedo darle 5 centímetros puedo darle 8 en fin eso lo decido yo aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar una amplitud de 5 centímetros o de 6 vamos a darle solamente 6 centímetros de amplitud aquí y lo que voy a hacer es que voy a unir hacia la línea de banda anatómica estos 6 centímetros que tengo que hacer para que la falda no me quede con puntas o descolgada en los costados voy a medir cuánto hay desde la línea de la banda anatómica hacia el ruedo hay 44 centímetros y esa medida la tengo que trasladar a esta nueva línea del costado 44 centímetros entre más amplitud nosotros le damos a una prenda más va a subir más diferencia va a haber de aquí aca ahora yo voy a unir aquí con esta reglita hacia la línea del ruedo recuerden que aquí tengo el asentamiento y es con esta línea que yo me voy a guiar para proseguir la línea de ruedo en la parte posterior quise hacer hacerlo con el trazo posterior de esta manera para que ustedes vean que este asentamiento de aquí no dificulta para nada el trazo lo mismo en los otros trazos este asentamiento no le va a dar ningún tipo de dificultad porque lo único que ustedes van a hacer es que cuando abran la pinza van a unir los dos puntos de esta manera nosotros tenemos amplitud en la falda y conservamos nuestra pinza en este método en el delantero igual si nosotros queremos ponerle pinza al delantero se la podemos poner y hacerle la amplitud igual cuando nosotros utilizamos este método tenemos que tener en cuenta lo siguiente si yo al delantero porque por lo regular uno siempre empieza trabajando el delantero si al delantero le di 6 centímetros de amplitud esos mismos 6 centímetros se lo tengo que dar al posterior no puedo quitarle ni aumentarle tengo que ser exacta con eso no puedo tener más amplitud en el delantero que en el posterior porque entonces la falda no va a tener una buena caída bueno eso es todo con este trazo esas son las tres maneras de realizar la falda en línea A no se les vaya a olvidar esto que es muy importante rectificar el costado antes de ir a cortar en la tela porque si nosotros le dejamos esto acá y de pronto la amplitud que le damos es mayor aquí nos va a quedar una punta y bueno voy a hacer les voy a demostrar que entre más amplitud tenemos más espacio hay vamos a darle los 10 centímetros que se le dan con la pinza y lo vamos a unir a la línea de banda anatómica de pronto ustedes aquí van a mirar que cuando yo le doy mayor amplitud aquí la falta se ve un poco extraño con una curvatura pero eso cuando yo confeccione la pinza queda totalmente bien no le queda ninguna curva aquí queda perfecta la falda esto solamente es por el efecto de la pinza ahora ya aquí tengo 44 centímetros que los voy a trasladar igual aquí 44 perdón aquí 44 centímetros 45 centímetros como pueden ver hay una gran diferencia entre esto y esto por eso les digo entre más amplitud le vamos a dar nosotros hacia el costado a la falda esta línea va a tener que subir un poquito más este punto lo vamos a tener que subir un poquito más por eso es necesario tomar la medida de aquí acá y trasladarla a esta otra línea si nosotros lo dejáramos así cuando confeccionemos la falta aquí vamos a tener un poco más de un centímetro de largo en los costados y va a ser notorio se nota se ve un poquito como con unas puntas en los costados la falta creo que les he explicado todo lo que tenía que explicarles respecto a este trazo así que vamos a dejar el video hasta aquí les agradezco mucho por acompañarme si les gustó les pido que le den un like que se suscriban y que estén pendientes de los próximos videos les voy a dejar el enlace para el blog porque este tema ya está en el blog hasta la próxima espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó denle un like y suscríbanse no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video y